que el casco y la pezuña, pero estoy hablando del casco ¿queda clarito? eso es, es bien intensamente modificado y ahí tenemos los casquitos, los casquitos tienen varias partes en términos generales, miren acá, ah, perdón y al seguir quiero que vean, que dentro del casco, todo dentro del lupo ¿cacháis que el casco llega a estar yo, no? está en la mitad de la segunda falange ¿la ven o no? la tercera, el hueso navicular completamente adentro y obviamente están los extensores común y el profundo ¿estamos claros? eso es lo que está dentro de la tercera, perdón, del casco lo tenéis que saber, es importante ahora, ¿qué partes tiene el casco? tiene tres partes básicas esta parte de arriba se llama corona, pero no es parte del casco, así se llama las tres partes son estas, la pared, ¿la ven o no? que incluso llega hasta acá abajo, la suela y la ranilla es decir, un casco está dispuesto por la pared o muralla que se llama ahí la suela y la ranilla, esas tres partes, ¿cacháis? están ensambladas entre sí también en la ranilla, en algunos lados ahí te ofrecen la cuña ¿queda claro lo que oye, no? porque parece una cuña, pero son la pared, la suela y la ranilla o cuña ¿queda claro? ok, y esas tres partes, insisto, están ensambladas entre sí ok, ahora, si ustedes miran acá, quiero que miren y aquí se empieza a poner interesante el cuento ahora, no les pregunta, si esto de uña, ¿duele o no? ¿sí? ¿quién dijo sí? porque si te cortáis la uña, vais a sufrir entonces no, no duele ¿esto no duele? ¿pero si esto qué cosa es? es uña, es uña, es epidemia modificada, no puede doler o si no despalmáis un caballo, sufriría o te acostáis la uña y gritaría la pared muralla, miren, todos acá no van a entender nada tiene varias partes voy a hablar de las partes externas, ¿entienden lo que sé? por fuera de la pared muralla, ahí está escrita para que veáis que entiendan esta primera parte se llama las pinzas ¿estamos claros? las mamas los cuartos pinzas, mamas, cuartos ¿ven que hay un borde ahí o no? ¿ven ese borde? ¿lo ven o no? ese borde son los talones y además termina ahí ¿ven esa pared que estoy tocando? ¿esa pared? ¿la ven o no? esa pared, esas son las barras es decir, la pared de muralla está compuesta por de hecho hay que marcar las pinzas, ¿sí o no? las pinzas las mamas los cuartos, los cuartos son un cuarto de los talones no sé si me... de las pinzas pinzas, mamas, cuartos el punto de inflexión se llama talones y ahí adentro están las barras incluso si tú seguís los talones para arriba llega ahí un cototo, una pelotita el bulbo, los talones ¿queda claro? entonces cuando uno ve una pared o muralla ¿se entiende que estoy hablando de la pared o muralla? por fuera entonces mira ahí las pinzas, las mamas, los cuartos los talones que son el punto de inflexión ¿para transformarse en qué? en las barras dicho de otra manera aquí se ve toda la pared o muralla no porque de hecho la otra parte es la barra que está por dentro ¿sí o no? ¿se entiende la imagen? como puede ver las pinzas, las mamas, los cuartos los talones ¿sí o no? y en la imagen que viene ahí están los talones los buenos ¿no? y ahí serían ¿qué cosa son por dentro? las más barras ¿queda claro? ¿sí o no? pero aquí tenéis ¿qué cosa? ¿qué estáis viendo esto? ¿cómo se llama? la ranilla la suela cuando uno mira una ranilla y una suela uno mira esto todos mírenme acá y después le voy a poner nombre en la siguiente cuando uno mira esto después de cachar esto cuando uno mira una ranilla uno se ve varias cositas se da cuenta primero hay una base que tiene aquí la ranilla ¿no? ¿sí o no? esta es la base de la ranilla ese es el vértice ¿se entiende que lo que es un vértice? un vértice de la punta digamos ¿estamos claros? la base miren esto es súper claro la base y el vértice ¿sí o no? estas son las ramas de la ranilla hay otro nombre que lo vamos a ver después que yo hablo de rama y fíjense una cosa ven que hay un espacio ¿no? ¿sí o no? eso se llama la laguna media ¿se entiende por qué media? pues está en medio y ojo está entre las ramas de la ranilla ¿quiere aclaración o no? pero aquí al lado hay otro espacio ¿lo ven o no? ese espacio se llama lagunas laterales pero las lagunas laterales están entre la rama de la ranilla y las barras ¿se entiende lo que dije? ¿sí o no? laguna media y laguna ¿cuánto? la T ya es ahora ¿tiene otro nombre? sí y tú me vas a cachar los tíno ahí y para que no se maree pero tenés que manejarte en esto esto lo puse para que lo saquen y lo tengan miren el G ¿dónde dice G? final es medial y lateral de la ranilla la rama ¿se acuerdan que decían? son los mismos ahora fíjense la laguna media aquí le hablan como surco cuñal central ¿cuñal viene de dónde? de cuña ¿cachai lo que yo no? pero nosotros acá antes de Chile hablamos de laguna media y laguna la T dale ¿queda claro? ahora ¿dónde viene un cuento importante? tenéis que saber estos son los límites laguna media las dos ramas la ranilla la lateral la rama la ranilla y la barra pero de la pared ¿sí o no? porque la barra es de la pared ¿no? ahora aquí viene un cuento importante quiero que vean todos se nos van a entender nada esto es la suela ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? la suela ¿cachai? tiene una gran circunferencia que le dicen y una pequeña ¿se entiende lo que oye o no? pero tiene esas metidas para adentro ¿las ven? esas metidas para allá ¿no? esas cosas que ahí los voy a leer son los ángulos los ángulos de la suela ¿queda claro? ¿se ven los ángulos? o los vértices le dicen pero son los ángulos de la suela ¿estamos de acuerdo o sí o no? ¿dónde viene algo importante aquí? aquí ya que se pone súper relevante miren todos para acá y van a ver dónde viene el cuento cuando uno mira esto fíjense y todo atento esto que estoy viendo aquí la pared ¿sí o no? pero lo estoy viendo por por abajo esta es la suela y cuando se une la pared y la suela cuando se ensamblan aparece eso ¿lo ven eso o no? y que aquí ahí se ve muy bien ¿lo ven o no sé? ¿dónde se ensambla? ese lugar donde se ensambla se llama línea blanca o línea alba ¿estamos de acuerdo? ahora un detalle importante en teoría como eso incluso en medio lo que voy a decir la línea alba es el lugar donde se une la suela y la ranilla y deben de ir a estar más o menos al mismo nivel ¿se entiende? y esto debería ser cóncavo ¿se entiende lo que dije? ahora ¿por qué digo esto? porque la pared de muralla crece más o menos un centímetro al mes miren lo que pasa aquí la pared de muralla creció tanto que dejó la línea adentro no sé si me entienden a lo que digo eso no puede ser en teoría tú tenés que errar un caballo cada un mes pero para errar lo que tenés que hacer primero despalmarlo ¿se entiende lo que es despalmar o no? literalmente cortar la uña porque esto tiene que estar al mismo nivel y esto debe ser cóncavo cóncavo porque todo esto acuérdense que si no hay casco no hay caballo ¿han escuchado si es dicho o no? si no tenés casco el caballo se ha ido cortado ¿se entiende? esto es una atrocidad ¿estamos claros? ¿sí o no? y además la lineal va a mover algo importante también que sucede ahora en teoría también no en teoría el enemigo número uno de los cascos va a mover cuál es pero ¿queda claro lo que he hablado? ¿sí o no? ahora ¿dónde hay un cuento que yo creo que les quede claro? ahí tenés una suela una suela ahí tenés una herragura con una pestaña cancha de ahí adelante ese después ¿para qué? ¿estamos? esa herragura no voy a hablar de herraje porque otro cuento ¿pero dónde se pone la herragura? en la línea alba ¿qué se pone la herragura? los clavos los clavos de herraje los clavos de herraje que no son clavos normales como el clavo que te ponía un cuadro no, no, no son unos cuadros unos clavos biselados y que están de dos lados ¿estamos de acuerdo? quiero que vean un detalle miren para acá y voy a adelantarme montones a una imagen para que les quede claro miren esto que hay aquí queda claro que todo lo que estoy hablando de esto es de uñas ¿sí o no? miren esa es la línea alba ¿la ven o no? que es justo donde se ensambla la perila suela pero todas esas las líneas lo que pasa es que la están viendo por abajo ¿están de acuerdo? ¿sí o no? ¿sí o no? sí ya cuando yo pongo un clavo de raje fíjense que al final todo esto es uñas ¿sí o no? ¿están de acuerdo? los clavos para que me entiendan bien están doblados y están biselados la punta es biselada y están doblados así de forma tal de que cuando el try 2 ¿cachai? que es claro que la curva ¿por qué tiene que ir para dentro o para afuera? para afuera si no te manda cuando está así esto el try 2 y el try 2 y lo único que perfora ¿sí o no sabe qué cosa es? uñas por eso no le duele ¿y dónde salen? acá ¿queda claro lo que oye o no? y de hecho si tú miráis esta imagen que mostré que está no claro si miráis esa imagen ahí están los clavos lo que sí llama la atención es verdad que están muy arriba están demasiado arriba ¿cachai lo que oye o no? deberían estar más abajo ¿está vos? ahora ¿por qué digo esto? porque en el fondo toca hay de ver que lo que contiene el casco yo hace rato dije la mitad de la segunda ¿sí o no? el navicular la tercera y los tendones comunes y flexor profundo ¿sí o no? hasta el momento tejido vivo lo que hay adentro es vivo ¿queda claro? ahora ¿qué pasa? eso sí sigo acá ¿qué pasa con esto? antes de seguir yo dije hace rato y espero que me entiendan que la ranilla o acá te voy a hablar de las ramas de la ranilla un vértice ¿sí o no? a base laguna de media y las lagunas ¿cuánto? laterales miren lo que voy a decir si la suela está aquí abajo está aquí arriba ¿cierto? es obvio ¿no? pero si la ranilla está aquí arriba es el negativo de lo que hay abajo ¿me explico? negativo justo al revés ¿en qué sentido? si estas son depresiones arriba son elevaciones es decir la laguna media acá abajo arriba viene siendo la arista media ¿se entiende lo que voy a decir? el negativo justo lo contrario y las lagunas laterales son las aristas laterales ¿queda claro si o no? ¿está bien? y esto es el casco ojo yo estoy hablando de anatomía normal de casco no estoy echando una serie de cuestiones pero que lo vamos a conversar un poquito esta es la corona ¿se acuerdan que hablaba o no? ahora ¿qué pasa aquí? ¿quién es el negativo número uno de los cascos? la humedad ¿está de acuerdo o sí o no? ahí tenía un un casquito ¿cachai? pero para la A y fíjense que entre este y este este casco los cascos más claros son los más frágiles con la humedad ¿estamos claros? esta aguanta más pero la humedad es letal porque se les meten hongos ¿queda claro lo que es? un hormiguero y eso es grave bueno ese es el sin comentario ¿sí o no? ese caballo estaba muy mal muy pero muy mal ¿estamos claros? recorcha más para que hablamos de ese es el otro enemigo que no le interesa y no lo espalma no le hacen nada ¿queda claro eso? que ojo yo he visto pero de todo de todo ese es el zapato chino el zapato chino acabo que habláis más de las vacas pero sí el zapato chino pero he visto de todo es que el casco es que es así en el caso del trémo y esto es el casco pero pasa a lo siguiente y ya cachai y después vamos a ir hablando cuando yo miro este casco ven que aquí hay una cosa blanca arriba ¿no? ¿lo ven ahí o no? esa cosa blanca ¿cómo se llama? ¿qué dice ahí? perióplo pero el perióplo ojo voy a decir para que me entendáis es la cutícula la cutícula tuya acá se llama ¿cuánto? el perióplo y se ve como blanco arriba a nivel de la corona la pregunta obvia ¿el perióplo es casco? no el perióplo cubre al casco en la cutícula ojo si yo te marco una cosa blanca nos va a un gay cutícula porque te va a ver muy malo ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿qué cosa es? el perióplo ¿quién lo produce? después de mover por ahora lo único que me interesa es que tenga ahí claro esta estructura ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ahora bien eso para eso era esa imagen el perióplo y aquí se empieza a poner interesante esto vamos a ver ahora la pared de murallas por dentro esto es fundamental cuando uno mira una pared de murallas por dentro es un surco ¿lo ven ahí o no? que dice el coronary group pero que en realidad para nosotros es surco coronario estamos o surco cutidurado cutigeral insisto surco coronario surco cutidurado cutigeral ¿lo ven? ¿sí o no? ¿sí? y abajo si ustedes miraran bien abajo que se ven ahí hay unas láminas ¿las ven o no? ¿está ven las láminas? que están en la imagen también ¿ven las láminas? esas láminas tienen varios nombres pero la primera que voy a decir es el queráfilo queráfilo ya sea con Q o con K pero miren de acá ¿estas láminas son epidermales? ¿sí o no? claro porque esta es epidermis modificada ¿son láminas córneas? ¿sí o no? sí porque esta es una uña ¿son láminas insensitivas? ¿o insensibles? sí porque esto es uña las tres cuestiones que dije son lo mismo lo que pasa que obvio si tenés un queráfilo que una lámina córnea no puede ser sensible y obviamente si es córneo es epidermal porque partí diciendo que él es una epidermis modificada ¿duelen estas láminas? ¿tienen sensibilidad? no láminas epidermales ¿cómo se llaman? queráfilo ahora si tú vas a poner láminas insensibles o láminas córneas está bien pero tienes que saber que se llaman queráfilo ¿queda claro? ¿para qué sirven? no te importa todavía ¿ok? lo único que sé es que tenés que tener claro que esa es la estructura es decir lo que tú estás viendo es esto miren para acá la arista media ¿se acuerdan o no? las laterales el queráfilo que son esas láminas insensibles o córnea la corona está acá arriba ¿no? y ahí tenían ¿qué cosa? el surco coronario surco coronario ocultivo dural o cutige grana que son los otros dos nombres que uno maneja ahora miren para acá esto es un acercamiento esto es casco ya vean porque se ve rosadito ahí estas son las láminas insensibles insensibles o sea el que? y este es el surco coronario ¿claro no? ahora si tú ven el surco coronario tiene como hoyitos ya vamos a ver por qué tiene hoyitos ¿estamos claro? si yo me acerco más es lo mismo ¿cachai no? ahí está sacando el perióplo ¿se acuerdan o no? aquí está adelante lo está tapando porque es la cutícula ¿se acuerdan? lo blanquito aquí está el queráfilo nuevo y ahí estaría el surco coronario ¿ok? sigo aquí ya no es claro echarle agua y esta imagen la traje la puse para esto para mostrar cómo hay hoyitos ¿se dan cuenta el surco coronario y para abajo es lámina pero todo esto es ¿qué es material? uñas esto es uñas epilme el elratocorneo esto es uñas ¿y qué sería ese blanco que hay adelante? el periópro ¿se entiende que está a nivel de la corona? ¿me entendía luego? y uno tiene que empezar a hablar así y esto es fundamental esto y me voy a adelantar un poco esto se supone que es un casco un caballo normal hay todo un cuento que hay que estudiar eso lo van a aprender pero este casco se supone que está bien está así me explico tú puedes tener un caballo levantado de talones o acostado de pinzas es lo mismo por los talones están los chapos las pinzas delante pero si hace esto miren para acá si hace esto así nomás ¿qué está haciendo? estirando a quién? ¿qué tendón estira? estoy exagerando ¿ah? ¿a quién estira? si está así en esa posición tal y como lo estás a decir ¿a quién? miren para allá ¿a qué tendón? al extensor digital ¿al qué? al extensor digital ¿sáquese las manos o yo lo me den? ¿a cuál? al extensor digital ¿común o no? sí, sí pero si lo sobreestiran ¿qué está produciéndolo al tendón? un estiramiento ¿pero qué le produce eso a un tendón? ¿qué creen ustedes? ¿ah? se inflama ¿cómo se llama eso? pero pasa algo y ojo ¿alguien ha tenido tendinitis aquí? es lo más desgraciado que te puede dar es lo más desgraciado es terrible el dolor es impresionante pero pasa algo muy raro que se los digo al tiro siento que en el tiempo el flexor de atrás se recoge pero no solamente este se recoge se recoge como que se hace más chico se acorta es así en el campo entonces después nos llega y le decís ahí que me equivoqué pongamos una buena y se corrige no son las correcciones lentas esta corrección te puede demorar seis meses un año incluso porque tenés que ir estoy exagerando ¿se entiende claro o no? porque tenés que ir después nivelando la herradura o desplomando de una manera distinta ¿me entienden lo que voy? ¿quido claro? no es tan así ahora ojo miren lo que voy a hacer pero si está así estoy exagerando insisto ¿a qué estir hay? a profundo o sea se va a recoger el de adelante pero el de atrás le va a pasar algo peor todavía la boca de pulsar tendinitis pero esto va a generar más fuerza para allá se va a piterar la ursa va a tener pulsite va a presionar este y al tener presión ¿qué hacen los huesos cuando tienen presión? ¿qué hacen? ¿sí? ¿pero qué hacen cuando tienen presión? ¿se los dije qué? se deforman pero no es que este de una cosa así se ponga triangular no son deformaciones chicas si tú lo miras si tú lo miras y a la lupa le aparecen como osteofitos como cultitas pero eso es hace peor ¿qué cosa? el tendón la ursa pero el de atrás tiene la cápsula ¿va? no pero claro ahora todo eso depende del tendón la ursa el navicular y la cápsula todo eso es lo que se llama la enfermedad hueso navicular no es ¿cachaste que la enfermedad hueso navicular no es del navicular? es de todo y obviamente además te está inspirando adelante y toda la bidonámica que la parada o eso para arriba se ha cortado porque cambió toda la biomecánica ¿se entiende lo que digo o no? eso es muy complejo y precisamente todos los animales te llegan manqueando y tú tienes que empezar en eso y póngalo así un buen radio ¿estamos claros? después vamos a ver nuestra patología ahora si a eso le sumas y voy a exagerar que esto puede ser así pero si a eso le sumas y voy a hacer así y así te está inspirando los colaterales también ¿me entiendes? y ahí la película se complica ¿estamos de acuerdo? e insisto si no hay casco no hay caballo un mal despalme ¿cachaste? es terrible y una redura mal puesta es más terrible ¿cachaste? es lo que hoy en el despalme es donde el caballo se la juega por eso el gallo yo no despalmo yo tengo un herrador que sabe hacer lo que hace el gallo ¿me entienden lo que hoy o no? o sea sé lo que está haciendo pero tiene que haber un gallo que se dedica a eso ¿estamos de acuerdo? que entre paréntesis son maestros lo que hacen y así es como cobran pero yo siempre he dicho que nada bueno es barato lo bueno cuesta ¿estamos? ahora quedó claro lo que hemos hablado el casco sío ahora viene algo importante escúchenme primero todos escuchen primero para que entiendan algo si yo me saco a la piel el estrato no, no, no la piel no la epidermis me encuentro ¿qué cosa abajo? la dermis ¿estamos de acuerdo o no? y ahí es donde están las terminaciones nerviosas ¿sí o no? y lo que pasa aquí ya la dermis el corio ¿estamos claros? yo cuando hablo de corio estoy hablando de lo que está abajo de la piel y cuando hablo del corio del casco es lo que está abajo del casco pero que el corio porque el casco de epidermis es muy eficaz ¿no entienden la lógica? ¿sí o no? por lo tanto cuando hablo de corio hablo de vasos sanguíneos de nervios o sea los en citivos queda claro lo que es y en este sentido existe una estructura que se llama embrenas creatógenas quiero que vean por favor ¿está todo? aquí está todo lo único que tenéis que mirar y cachar la embrenas creatógenas está compuesto por el rodete podófilo membrana biosa voy a empezar por esto esto se llama rodete principal o coronario no voy a empezar con el podófilo podo significa ¿qué cosa? pata pata y filo lámina cuando dice y filo contigo lámina contigo una cosa así esto es eso es podófilo que ojo lo pongo ahí porque cuando se ve la imagen está tan bien hecha es un problema de de la lámpara porque ustedes lo pueden ver el podófilo es que después esta membrana miren ahí está cubriendo la tercera falange ¿sí o no? estas láminas se llaman son sensitivas ¿sí o no? estas láminas se llaman podófilo ¿cómo se llaman? pero también se llaman corión laminar ¿se entiende por qué o no? porque está viviendo el corión y que se organiza como si fueran láminas corión laminar ese corión laminar no produce nada miren el color después vamos a ver que tiene una gran cantidad de salguinos y nero no produce nada nada en términos de generar algo lo que sí hace es que se ensambla con el queráfilo ¿se acuerdan del queráfilo? o sea la lámina sensitiva se ensambla con la lámina no sensitiva o sea el podófilo con el queráfilo o sea eso está ensamblado acá ¿se entiende lo que yo digo? ¿queda claro? se ensambla la única función del podófilo o lámina sensitiva o corión laminar ¿queda claro lo que yo digo? es ensamblarse con el queráfilo esa es la función no tiene otra ¿queda claro? ¿sí o no? por favor que después vamos a tener nuestra mama pero hay otra parte ojo todas estas tres son las membranas queratógenas yo te voy a preguntar ¿qué forma la membrana queratógena? eso lo tenéis que tener claro pero hay otra parte que se llama rodete principal o coriónico ¿qué se produce? ¿qué cosa? la pared o muralla es decir las pinzas, la mama los cuartos, los talones el queráfilo esa parte y quiero que lo vean bien es esto si ustedes miran voy a sentar aquí esto que hay acá esto que sobresale ¿se entienden? bueno, es el rodete ¿cachai? coronario o rodete principal ¿estamos? o el corión coronario ¿se entiende a ver qué o no? y coronario está arriba en el de la corona es decir eso ese cototo ¿dónde está metido? en el surco ¿y qué produce ese cototo? toda la pared o muralla la pared o muralla y de hecho yo hace rato dije estos dos miran acá que esta parte por dentro está llena de hilitos ¿sí? hoyitos por eso hoyitos miren para acá les estoy explicando algo que parece complejo ¿no es? ¿ven todos esos pelos? son miles de pelos la cachada de pelos ¿verdad? la cachada los pelitos salen así pero que esos los pelitos son tubos corneos los tubos corneos salen tan apretados hacia abajo y hacia las barras ¿se entiende lo que o no? tan 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 apretados que finalmente están produciendo ¿qué cosa? la pared o muralla por eso cuando tú mirás una pared o muralla se ven hilos para abajo esos hilos son los tubos corneos que son producidos ¿dónde? arriba en el rovete principal ¿se entiende lo que o no? y produce todo esto y aquí abajo ¿estamos claros o no? entonces ¿qué produce la pared o muralla? el rovete principal ¿y por qué? porque ahí se producen tubos de proteína cornea acuérdense que acuérdense que esto es proteína ¿quién aclaro lo que o no? y están así que cuando estáis despalmando le tiráis a los perros y los perros se los comen ¿sí o no? y les encanta no han comido nunca esa cuestión pero me imagino que tiene un olor particular ¿sí o no? un olor bien particular ahora esto es lo mismo por favor esto es lo mismo podófilo o corio en laminar ¿sí o no? corio en coronario rovete principal ¿sí o no? que forma ojo que forma el querágilo que forma el surco coronario que forma la pared ¿me entienden lo que o no? ¿forma el piroglo? no porque primero otra cosa esto es lo que hemos visto este generador esto no pero esto es parte de la membrana que era tógena nos falta la tercera parte de la membrana que era tógena que corresponde a quién? a la membrana bellosa ¿estamos? membrana bellosa ¿dónde está la membrana bellosa? quiero que vean fíjense después veo esas imágenes acá para abajo toda la parte que está abajo esto está compuesta de una membrana quiero que la vean como con pelitos ¿sí o no? sí que si tuviera esos pelitos serían pelitos que hay para abajo pero que arriba era para no sé si me entiendo todos esos pelitos que hay abajo corresponden a la membrana bellosa todo lo que hay acá es la membrana bellosa ¿pero qué produce la membrana bellosa? está claro la suela y la ranilla también le dicen coriopapilar ¿estamos? ¿pero qué produce la membrana bellosa? la suela y la ranilla y de hecho si tú miras esto que me salió así si tú miras esto tú dices esa es la ranilla no si la ranilla es esta es otra cosa queda claro lo que hoy ¿no? ¿y por qué queda de esa forma? la vamos a ver después ¿se entendió eso o sí o no? la membrana bellosa forma ¿qué entonces? la suela y la ranilla todo lo que vimos en la área y tal todo el punto eso es la membrana keratógena es decir la membrana keratógena está compuesta por cuantas partes tres de las que una no produce nada lo que sí hace es esa place queda claro ¿se o no? ahora ya vamos a ver esas imágenes para que me entiendan bien y esta imagen la puse la puse muy buena porque en el fondo esto es la tercera falange aquí estaría el coronario ¿se acuerdan? ahí estaría el podófilo y ahí estaría la membrana bellosa para que entiendan cómo va esto ¿están? si miramos la siguiente imagen no tenemos cuenta de lo siguiente ¿quedó claro primero para seguir o no? ya si me voy a la siguiente imagen veo esto esto es lo que te está diciendo fíjense que una vez que estudiamos nosotros el casco y estudiamos el corio ¿se entiende lo que uno? lo vamos a ensamblar claramente las láminas que piden males ¿se entiende lo que uno? que corresponde a la parte externa en el casco se van a ensamblar ¿con qué? ¿con el corio en lámin? con el corio en láminar y claramente esto va a quedar ensamblado aquí porque de hecho ahí se los tubos que forman estos no sé si me entienden y abajo también ahí se ensambla ahora miren acá que eso muestra esto fíjense lo que quiero mostrar es esto justo donde se ensambla corio ¿con qué? con uña con casco que si tú miras acá es exactamente lo mismo de hecho ahí están los huesos ¿se entiende adentro? y esto es para afuera si miras yo en otra imagen eso es lo mismo o eso ¿sí o no? y fíjense los gallos esto lo ponen en rojo ¿por qué en rojo? porque está muy regado muy inal wow se lo tenís que tener súper claro ¿cachai? y aquí fíjense lo que te está diciendo miren ¿se dan cuenta la analogía que hace el uno allá el dos allá ¿se entiende lo que ve? como se ensambla y obviamente abajo toda la suel y la ranilla pegada arriba la membrana vellosa si miras esto miren más claro echarle agua ¿cachai lo que está pasando? está sacando el surco coronario del rovete coronario y ahí se los pelos que forman la pared muralla que esos pelos no son pelos son proteínas ahora se ve el pelo grande pero en la sensación miles de millones de pelitos es chiquitito ¿estamos claros? ahora esta imagen es maravillosa cuando uno la entiende y la ve en buena imagen sería el casco o ófilo el rovete principal y ahí llega la tercera falange ¿queda claro lo que oye? y por abajo estaría la otra parte o sea eso ya te deja pero a las claras lo que es gracias a la tona de ahí le vamos a echar una miradita ¿qué crees que es? fíjense es lo mismo esto sería la epidemis perdón modificar el casco y esto sería el coli ¿sabes cuánta es la diferencia? aquí están los vasos sanguíneos aquí están los nervios aquí hay de todo pero esto no eso es uña ¿qué pasa acá? eso sí que vos claro que se ensambla la lámina sensitiva con la no sensitiva sí o no esto ocupa esta imagen para un tralocinante esto es lo que debería existir cuando tú tomáis una radiografía que después lo vamos a hacer la atrololateral de mano o pata esta parte las pinzas ¿se entiende de lo que está hablando? debe ser paralelo hacia el orden anterior de la tercera para que sea la imagen radiográfica que tú esperas ¿se entiende lo que oye? que en términos prácticos es la imagen de la izquierda y cachaste que pusieron los pelitos para indicar que ahí están ensamblados pero hay veces que se produce una enfermedad multifactorial una de las principales de alimentación ¿cachaste? donde se produce laminitis ¿y la laminitis es inflamación ¿de qué entonces? ¿pero qué lámina? de la lámina sensitiva porque la uña no se te inflama y cuando se te inflama fíjense para que entiendan ustedes cuando tenéis laminitis y se te inflama las láminas sensitivas el casco no se dilata entonces ¿qué hace? se inflama esto está así la misma inflamación como no tiene para dónde moverse empieza a empujar ¿a quién? a las terceras barrajes y la desvía la desvía la desvía la desvía la hace rotar y eso es lo que están mostrando ¿se entiende lo que voy a hacer? pero si yo lo mirara más fino todavía para que ustedes vean eso es lo más o menos normal ¿sí o no? esto es lo que se nos hace mi luna que hay ahí eso es lo más o menos normal lo que voy a esperar ¿se entiende lo que estoy mostrando? ¿sí o no? sí aquí estarían los bulbos los talones o sea todo el cuento pero cuando me voy para acá ahí claramente voy a mostrar aquí veo una clara eficiencia ¿sí o no? y en este caso si tú miráis aquí se les fue pero ya la punta está saliendo abajo está rompiendo la suela y de hecho ese ese chiquillo es ese miren miren esto con eso ya está saliendo ya rompió la suela ¿se dan cuenta de lo que voy a ver? ese caballo obviamente hay una posibilidad nomás ¿saben cuál es? ¿no? lo tenéis que eliminar lo último ojo porque el animal sabe el sufrimiento que está teniendo ahí ¿no? ahora ¿cómo llegó eso? sé porque no darte cuenta de eso es por eso yo siempre les digo hagan algo obvio aprendan toda la anatomía que quieran pero tenéis que aprender a mirar los caballos primero como caminan ¿o no? eso que nadie pesca pero sigo que ojalá lo que hemos visto así o no porque después voy a volver a otra parte pero yo veo también que hay unos cartílagos acá ¿se entiende la imagen que está en la tercera franaje? ¿se entiende que van así o no? ¿se entiende o no? ¿ah? y se entiende que está viviendo uno porque ¿cuántos son? dos y se entiende entonces que si llega hasta acá los dos se juntan adelante ¿no? estos cartílagos se llaman cartílagos alares o cartílagos laterales o escutiformes escutiformes viene el escudo miren para acá ahora después siguen para allá que después nada les explica esta cuestión como yo se llaman escutiformes por escudo ¿se entiende? cuando tú hablas de algo escutiforme es un escudo algo que protege en realidad no son cartílagos porque este es un cartílagos el orejo es un cartílagos estas son fibras o cartílagos es decir son resistentes pero pueden mover ¿queda claro lo que hoy? ¿cuántos dijimos que eran? dos esta es relación a la corona de la tercera falange ¿sí o no? y son súper importantes ya van a ver por qué miren ahí ¿se dan cuenta? levantaron el extensor común y muéchanlos el cartílago mírenlo como va ¿se dan cuenta lo que es o no? ahora lo estáis viendo como irían abajo ¿sabéis que están agarrados en la tercera falange? porque lo acabáis de ver ¿sí o no? si miráis acá me doy cuenta las claras que sobresalen ¿de dónde? del casco ¿sí o no? ¿lo ven o no? y estos fibras o cartílagos fíjense son parte del aparato amortiguamiento del caballo y quiero que se den cuenta un detalle por favor todos miren a la encachada estos fibras o cartílagos se unen lo que vamos a ver pero atrás no se unen y de hecho quiero que miren la siguiente imagen para que entiendan miren para acá ahí están cortados pero después la queda clara estos son bueno ¿no? que esto no te importa todavía ¿está bien? y que se ven así y que te lo podés tocar perfectamente lo podés tocar así ¿sí o no? y lo podés tocar así para afuera o lo podés tocar de afuera para adentro porque ¿qué estáis haciendo cuando tocáis los cartílagos cutiformes o alaarios laterales así? ¿qué estáis buscando? que sean fibros cartílagos ¿se entiende lo que veo? que no estén duros ¿por qué? voy a adelantar un poco porque yo mostré algo para que entiendan ustedes miren para acá por favor todos si me van a agachar ¿por qué me mando a todo esto a volar? cuando yo mostré esta imagen yo mostré el extensor común el profundo ¿sí o no? pero claramente miren me toco claramente si el caballo pisara sobre la uña abajo lo haría peor porque la uña es dura como palo ¿sí o no? ¿qué se interpone entre esto y abajo un colchón que es una almohadilla que es el cojinete plantar o almohadilla plantar ¿estamos? que literalmente es un amortiguador ¿quién es claro? por lo tanto parte del amortiguamiento es decir el animal hace esto lo comprime de hecho creo que hay algo importante miren acá para que entiendan esto este es el cojinete plantar queda claro que ahí el animal allá levanta la pata o la mano y cuando pisa acá ¿qué hace el cojinete? se comprime y se expande para los lados ¿sí o no? es lo que hace un cojín ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? pero cuando hace eso además el cojinete está atravesado por una gran cantidad de arteríferas cuando lo comprime saca la sangre además y cuando se le alta hace un vacío y la mueve por eso los autores dicen el cojinete es el segundo corazón de los caballos literalmente tienen cinco corazones dos las patas dos las manos y arriba ¿me entienden lo que veo o no? es importante pero quieren y queda claro que esto es amortiguador ¿no? pero si tú mirás y quiero que vean esta foto y me voy a entender por qué me fui en la volada esto esto es el cojinete plantar ¿y qué está por un lado? los cartílados cutiformes que si yo me pudiera una imagen que la tengo es esto ¿se dan cuenta de lo que digo? literalmente los caballos son los los roll royce de los caballos de los animales ¿por qué? porque tienen dos corticuadores por rueda por pata es decir miren pon la mano así esto es el cojinete plantar y los cartílados cutiformes no ven ahí no ven ahí la imagen es decir que cuando pisa y se expande el cojinete ¿a quién mueve para los lados? a los cartílados que no están por la mano así no están tocando no están pegados ¿se entiende lo que o no? por lo tanto cuando el tipo hace eso amortigua por los dos lados el cojinete pero también amortiguando la otra parte que es doble ¿se entiende lo que oye o no? y eso es súper importante porque miren lo que puede pasar porque el cojinete y los cartílados cutiformes son especialmente importante por eso así eso y los hic con una pinza me cachan lo que oye ¿no? porque se puede no cificar y si o cifican ¿qué pasa con el sistema amortiguamiento? sea la espalda pero no sea la espalda no más alguien la tiene que pagar tendón fractura desmiti tendiniti bursiti capsuliti ¿se entiende lo que? todas las itis que se te imaginen ahí y finalmente sacrificar al caballo ¿se entiende lo que oye o no? porque ese tipo de patologías miren bien para que no las patologías óseas para que no ofrezcan tostera de deformante no se cura ¿se entiende lo que oye o no? tenía artritis y te muriste con artritis tenía esto y te muriste con eso ¿es que aclaro el punto? sí o no no una fractura si se cura pero deformativa ¿se entiende lo que me refiero o no? eso lo tenís que tener absolutamente claro sin embargo a veces espero que vean y vais a entender esta imagen voy a ir al extremo pueden pasar muchas cosas con los cascos una de esas ya vimos los hongos ¿sí o no? pero otras que pueden pasar a veces es que a veces los caballos por eso por eso cuando uno está a cargo esto o ve caballos lo primero que uno hace cuando va a ver el lugar donde están los caballos es algo obvio ver si la gente es cochina o no porque eso debe estar limpio pulcro más pulcro que el baño de uno mirar que lo hayan clavos todo eso es parte del cuento mirar el puchero con la tontería porque a veces me ha tocado ver se clavan se pinchan por abajo ojo si se pincharan a donde hay uñas no hay drama pero eso entra y muchas veces pinchan y pinchan acá no y tú no te das cuenta no sé que ojo puede ser una silla cagadita que lo pinchan y no te das cuenta que realmente el caballo no empezáis a ver que manquea y le levantáis el casco y miráis allá abajo y ahí lo tocáis y tiene un absceso ojo uno no hace eso porque cuando toca acá abajo en un casco en un caballo tocáis con una llave cualquier cosa empezáis a tocar y cacháis el tiro en el absceso porque primero el caballo manquea severo pero lo que está diciendo es ver cuál es la extensión del absceso porque esto tiene que estar pegado si está pegado tiene un sonido y si está despegado tiene otro esa es la extensión el drama es que cuando tenís esa extensión que tenís que hacer ojo en esos casos generalmente se te ha cortado por si acaso pero hay tratamiento que tenís que hacer que tenís que cortar que tenís que cortar casco y en unas veces es tan extenso que tenís que llegar a esto miren ya cachalas que tenís que llegar esto es verdad el casco no se murió el caballo por si acaso ya voy a llegar ya voy a llegar ya voy a llegar a eso ahí se le sacó la pedrilla porque el casco hace esto la infracción hace esto es como cuando tenís un río que te voy a ir en la calle pero en realidad te la carcomió por abajo al cachalas es el agua aquí lo mismo la puesta y la carcome por abajo entonces mientras tú no saquís toda la parte del casco podría hacer no, no pasa nada siempre y cuando si haces eso no tenís que pitearte la membrana de diosa porque si te la pitea ahí no voy a generar eso pero para hacer eso al caballo le tenís que pegar su toque su línea pero ojo pero tenís que pegarle dos toques uno para que el estado general piola pero otro lo tenís que filtrar abajo los nervios para que no le duelen los nervios digitales o sea ya vamos a ver cuáles ahí es más arriba pero se entiende lo que hoy o no y eso es fundamental o si no no vaya a poder trabajar en el animal porque por muy pichicateado que esté arriba abajo porque eso es muy sensible el animal se nota ahora por eso cabrón es que uno tiene que cuando trabaja con animales tiene que tiene que conocerlo ¿en qué sentido conocerlo? a mí me pasa conocer cómo camina cómo se mueve el carácter del caballo ¿sí o no? como una exploración ¿te pasa algo? no ¿pero sabés que le pasa algo? ¿y qué hace uno? comete el error pregunta nueva es un error bueno yo les digo porque no solamente es anatomía me ha pasado paso el nervio de la mano del equipo y voy a hablar de la mano por una razón simple porque el 80% de las fotografías son de mano ¿estamos de acuerdo? son mano miren para acá acá por favor yo voy a ser súper dirigido quiero que vean porque voy a dirigir esto esto a ver cabrón yo les voy a ser muy sincero esto siempre les duele y les duele porque nos imaginan las cosas usted va 2 más 2 es 4 1 más 3 no, no sé ¿me entienden? bueno y tenéis que empezar aquí a ocupar la imaginación y no imaginación porque esto es medial la porción está viviendo desde medial de hecho está viviendo la axilar ¿se acuerdan la axilar? que es la axilar de una serie de vasos sanguíneos pero me interesa esto la arteria ¿dónde está? la mediana ¿caché? que la axilar la humedad la escapular genera mediana ¿mediana por qué? ¿por qué la oa? por la ome y a y esto es lo que voy a ver lo que te pido no tiene nada ahí tenés todo el esquema tenés todos los monos tenés todas las cuestiones lo único que tenés que hacer ahora es mirar nada más y va a encontrar sentido y voy a explicar esto en este mono que se ve ordinario pero muy bueno miren para acá para que lo entiendan ustedes esto mediana mirar o no van a cachar nada esto es medial esto es lateral lo sé porque la 1 es la mediana ¿estamos claros? ¿sí o no? este es el cálculo una vez yo en articulaciones dije que el cálculo tenía una vaina ¿sí o no? esa es la vaina por ahí pasan los flexores y esa es la mediana por lo tanto si este es el cálculo este es el meta cálculo aquí ya la osteología ya ¿me entiendes? ya todos me miran porque aquí es donde guatean y guatean firme porque es complejo esto es lo más complicado el hecho es fácil miren todos quiero que vean la mediana la arteria sola afuera la arteria mediana se mete dentro o fuera de la vaina dentro de la vaina el cálculo siempre por el lado mediano sale de la vaina y cuando sale cambia el nombre a palmar metacarpiana ¿se entiende por qué palmar metacarpiana? porque ya está el palmar en el metacarca pero ¿por qué lado dijimos? siempre por medial queda claro chiquito y de hecho para medial los flexores ¿se entiende por qué flexores? porque ahí están los flexores sigo miren a todos bien porque después las vamos a ver esa arteria palmar metacarpiana ¿la ven todos? ¿sí o no? sigo bajando por el lado medial y justo sobre el nudo ¿por qué es el nudo? esto es el nudo ¿estamos de acuerdo? se vienen dos arterias que como van por los lados de los dedos se llaman arterias vigitales así de simple digitales externa e interna y las arterias digitales y esto es lo que yo creo ¿se acuerdan que hay un proceso vacilar y retrocelar cuando la digital llega ahí cambia el nombre ¿qué nombre tiene? no me interesa ahora yo voy a entrar solamente de ahí para arriba las digitales queda claro chiquillo si yo no ya quedó cal entonces viene la mediana pasa el cal por la vaina por dentro pasa palmar metacarpiana digitales eso es lo único que es ¿sí o no? ¿sí o no? ¿quedó claro? pero las digitales tienen una serie de ramas esas son yo voy a explicar una a una ¿cachai? ojo se supone que ambas digitales dan estas ramas ¿cierto? la de la espolona la primera palanca el congenito es la corona después de explicar una a una y las va a mover de hecho miren ¿ves que esas son las digitales o no? ¿estamos? esa es la primera rama que da ojo se supone que es por cada lado queda claro lo que yo estoy viendo un lado pero por los dos lados y la otra que se supone cuando va en la rama cada rama de miles de ramas para arriba y para abajo para todos lados me encachan lo que yo no esa rama se llama del espolón ¿cuál es el espolón? los caballos tienen una mata de pelo detrás del nudo ¿sí o no? la cerneja si te toca en la cerneja adentro tiene un cototo así un espolón ¿queda claro lo que yo? ¿y esa rama queda? esa es la rama para el espolón ¿queda claro lo que yo? ¿quedó? no tenía que pensar es así la cuestión después de la arteria perpendicular porque aquí está la primera falange y si es más perpendicular por la zona novia si aquí viene digital esta sale así por lo tanto entra perpendicular y se anatomosa con la otra e irriga el hueso irriga el extensor por acá ¿se entiende? eso es lo que hace después sigue bajando vienen para acá sigue bajando 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 y da la arteria de la corona ¿la ven o no? para allá esta ¿a dónde van? se va a ir a ver en el rovete coronario ¿no? ahí vamos al rovete coronario todo el rovete coronario está absolutamente irrigado por los dos lados pero también da ramas para acá ¿para dónde? para el cojinete plantario ¿se entiende? va bajando entonces ¿cachana? bajando da para el espolón a la primera falange más todo lo que lo rodea se tira para abajo para el cojinete y adelante va la corona y cuando llega la corona también a la tercera falange ¿se entiende todo ese cuento? ok eso hace las arterias digitales queda claro sí pero las arterias digitales cuando llegan acá se ponen se ponen justo en ese espacio entre el proceso vacilar y retro y pasan a llamarse unguiales ¿por qué unguiales? porque aquí está la ungui ¿quién queda la ungui? la ungui y hacen esto mírenme todos para acá y después lo voy a aplicar hay un unguial que ¿se acuerdan que hay un surco aquí para y tal o no? hay un unguial que se pone en ese surco todo aquí colocado al lado obviamente que se llama unguial dorsal ¿por qué? para adelante y aquí abajo había un surco ¿me acuerdo? solear con un agujero que llena un seno hacia mi lunar la unguial que se mete ahí se llama unguial palmar y aquí quiero que me vean por favor para que me entiendan ¿qué unguial es esa? y el unguial dorsal hace esto por favor miren porque esto es un esquema el unguial dorsal cuando hace esto obviamente se junta con la otra ¿se entiende? cuando hace esto va para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba ¿se entiende lo que es? ¿se acuerdan las láminas? en el chamele para arriba pero con la parrilla también se anatomosa con la de la corona ¿se entiende lo que es? pero para arriba para arriba para arriba con la caja ¿queda claro o sí? ¿y qué hacen unguial palmar? el unguial palmar hace esto miren para acá la unguial palmar entra se mete al surco ¿se acuerdan del sur? entra al agujero y se mete al seno semi y cuando se encuentra con la otra se anatomosa es decir se unen y forman una red arterial rica que se llama arcada semilunar ahora patica en la arcada semilunar la cachada arteria y ojo y miren lo que le decían y esa cachada arteria hacen dos cosas una se acuerdan que la tercera fue la que yo les dije que tenía hoyito ahí o no? pero esos hoyitos comunican al seno semi de esa cachada arteria las arterias de esa cachada de la arcada semilunar salen por eso estuvo y se anatomosa con la rama de la unguial dorsal ¿se entiende lo que es? ¿ya? ¿y entonces usted me tiene que comprender? sí para eso está aquí pero ¿qué más hacen estas unguiales? estas unguiales perdón esta arcada semilunar arcada semilunar ¿qué hace esto? da unas ramas muy particulares miren para acá ya lo voy a mostrar ya lo voy a mostrar primero acá y después vuelvo acá pero de miren lo que va a hacer del arcada semilunar que está adentro y de las ramas que están en el podófilo se forma una arteria que circuncribe el borde abajo ¿estamos? y esa arteria ¿cómo se llama? la arteria del borde de la suela de la suela ¿por qué abajo está? la suela y que si usted la mira ahí fíjense quiero que la vean la vean el rayo ¿no? esta esta es ¿se dan cuenta? ¿no? esta arteria se forma por esas ramas ¿se acuerdan? para arriba y para abajo para arriba y para abajo que se juntan abajo y también de unas ramas que vienen del arcada semilunar esto ¿por qué hay tanto abajo? porque abajo ¿quién tenés? la membrana vellosa y de ese círculo salen las ramas que irrigan toda la membrana vellosa ¿se entiende lo que uno? se asegura de irrigar ahora si yo no mirara esto para que ustedes me entiendan esto es lo que digo eso es solamente las arterias que tiene esta cuestión ¿estamos de acuerdo? la tercera falange obvio si ahí forman ¿qué cosa? la pared la ranita ¿estamos claros si uno? esas son las ramitas y ahí está el esquema ¿queda claro si uno? sin embargo voy a ir en la mala onda sin embargo hay algo que no dije ojo que no dije ¿qué es esto? miren para acá la arteria mediana la palmar metacarpiana ¿cierto? pero a otra también una que pasa fuera de la vaina ¿la ven o no? la radio palmar así se llama la palmar metacarpiana pero aquí afuera ¿cómo se llama? la radio palmar pero la radio palmar no lo inventé yo esa anatomosa con esta que viene por el lado lateral que es la cubital miren bien por favor porque esto es facilito cuando se entiende la radio palmar pasa fuera de la vaina y se anatomosa abajo el carpo ¿se entiende por qué abajo el carpo? con la cubital formando eso ¿ven eso? una arcada subcarpiana ¿se entiende por qué es subcarpiana o no? porque está abajo el carpo y luego la unión es de eso ¿qué sale de la arcada subcarpiana? sale esto miren ¿ven eso? eso es esto hay un arco aquí y de ese arco sale una arteria que va a ir por acá y una arteria que va a ir por acá ¿se entiende lo que veo? y por eso se llama la interocia dorsal y la que han plantado la interocia ¿cuánto? palmar o plantar si está ahí la pata ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? y si ustedes miraran bien por favor miren esa ahí está la arcada y se ve como sale esa ¿la ven o no? y se ve como sale esa ¿se ven o no? ¿cuántas interocias hay entonces? cuatro dos por cada lado todas las interocias van a converger a ese tronco ¿ven esa? ¿ven? ¿qué viene de acá? ese se llama tronco común de las interocias ¿se entiende lo que es común o no? porque las cuatro llegan y eso llega a la digital lateral lateral generalmente y de ahí sigue lo que ustedes ¿estamos? despierten cabros porque en esto lo voy a hacer para ir en la prueba no es que es que puede que no les guste esto pero ustedes lo eligieron no yo ¿estamos? yo ya hace ratito que estoy en esto ahora es lo mismo lo mismo fíjense aquí se ve la unguial dorsal la unguial palma ¿cachai? se ven algunas ramas eso ya encuentro que yo tenía que estudiar tú ya no? ahí no me puedo meter pero también pasa que tiene venas y en las venas es mucho más fácil porque esto era lo más difícil despiertas flaca ya despierten ¿qué pasa con las venas? escúchenme porque voy a decir la descripción clínica cuando uno lee un libro no clínica uno le dice mira las venas tienen estructuras intraóceas perióceas formando una red soleal podofilosa y coronaria que convergen para formar las digitales y uno ahí quedó tirado pero uno lo que tiene que entender es esto y así es simple primero que las venas ¿para dónde llevan sangre? ¿para arriba o para abajo? ¿no? ¿para arriba o para abajo? bien para arriba porque al final quieren llegar quieren llegar a la vena axilar quieren llegar al corazón ¿se entiende la cosa de ella? van para arriba segundo vengan de ahí por favor para que entiendan algo obvio están obvios que no lo dicen las venas que hay aquí abajo ven están todas conectadas entre sí, sí o no es decir todas forman una red sí o no pero toda esa red ¿para dónde va la sangre? para arriba eso es lo que yo quiero es decir el arcáceo lunar que está llena de arterias ¿se acuerdan de lo que veo? ¿abran venas? sí esa es la red intraoxia ¿se entiende por qué intraoxia? porque está dentro del hueso en la tercera palabra esa red se comunicará con la red podofilosa y soleal la que está abajo y la que está adelante sí de hecho toda esta red la que está aquí adentro se comunica abajo con la soleal esa se comunica con la podofilosa y esa con la corona y de ahí todas esas redes convergen y forman estas venas ¿qué venas serían entonces si están en los dedos? las venas digitales es decir eso es eso ¿se entiende lo que veo? ahí tú ves cómo está convergiendo la red coronaria pero tú sabés que la red coronaria en el fondo viene de abajo ¿se entiende lo que veo? y de adentro al hueso ¿cachai? es decir está ahí hablando de lo mismo pero con nombres distintos según dónde está ¿queda claro? ¿y qué se forma ahí? la vena digital queda por los lados por lo tanto tiene que ir relacionada ¿con qué? con la arteria digital porque la arteria ¿tom? que si yo mirara esto desde atrás vería esto miren esta es la mediana veo la mediana las venas digitales y las venas digitales cuando llegan al metacarp pues forman las venas metacarp la arteria mediana pero hasta aquí llego yo ¿qué hago? después vuelvo a eso esto es eso ¿se entiende lo que veo? ¿no? aquí están las digitales ¿sí? miren la red rica que hay aquí aquí hay este nivel ¿estamos? si, no sé si está medio patelado ¿escachaste por qué o no? tenía una laminita y la llevo esa ahora respecto a los nervios voy a ser súper práctico dirigido miren para acá los nervios de la mano los nervios de la mano provienen de dos nervios del mediano que está para aquel lado y el del cubi ojo por favor todo atento los nervios de la mano vienen del mediano y del cubital estos nervios miren el método cuando bajan del calpo y se ponen dentro del metacarpus por los lados pasan a llamarse palmar medial palmar lateral y de hecho entre el palmar medial y lateral hay una anastomosis la gana ¿no? si se unen y de hecho si estos son los flexiones la anastomosis está hecha de los flexiones estos son nervios sensitivos que es claro que son sensitivos nomás aquí no hay musculo y los nervios palmares ¿qué hacen? vienen para acá y los mueven cuando llegan sobre el nudo cambian de nombre ¿por qué se van a llamar para abajo? digitales lateral y medial es tan simple como eso ahora si tú no me creís ahí tenés el nervio mediano ¿cachai? el nervio mediano de los nervios palmares ¿cachai? y de ahí está la rama comunicante y la de los digital ¿se entiende? tiene exactamente lo mismo que estamos viendo el cubital hace lo mismo pero por su otro lado ahora ¿cómo lo veo? esto es lo que a mí me interesa este es el nervio palmares lateral o medial medial o medial lo mismo ¿llega al nivel de nudo? ¿y qué forma? los digitales que son tres ¿no? más o menos anterior, medio y posterior posterior y que literalmente por la mano ¿sí? literalmente si esta es la tercera falange con todo lo que hay un poco no para el casco queda claro lo que hay ¿no? los chelos dicen esto pero literalmente no son tres hilos en realidad cada hilo da miles de hilos en el fondo ¿qué hace? una red rica completa ¿sí o no? que inerma adelante atrás el cojinete los cartílagos todo lo que hay adentro así como todo esto fue atravesado por la arteria de las venas ¿se entiende el acudio? ¿no? eso es lo que hace una red para adelante para atrás ahora ¿para qué le puede servir esto? para lo siguiente miren para acá voy a dar un ejemplo el ejemplo que di ¿se acuerdan de ese del absceso? ¿sí o no? para tratar eso lo que se hizo nos fuimos a este lado movimos los flexores para este lado y infiltramos los palmares de los dos lados al infiltrar los palmares a esta altura ¿qué está ahí haciendo? de aquí para abajo no hay sensibilidad cero sensibilidad queda claro lo que es ¿no? y por eso podéis trabajar ¿estamos claros o sí o no? si un caballo esto lo he hecho si tiene una si está muy deformado el caballo abajo tiene una cosa tú cacháis lo que duelen los problemas de ocio ¿no? son terribles pero el dueño lo ama y no lo quiere para correr le cortáis los dentes acá arriba pero la lesión sigue ¿sí o no? pero le cortáis para evitar ¿qué cosa? el dolor que se hace en los humanos también por si acá pero estamos hablando de una cosa más bien extrema pero voy a hacer un ejemplo para que ustedes me entiendan miren para acá yo sospecho caché estoy inventando que yo por este lado que en este caso sería el lateral hay una lesión y por eso me banquea el caballo estamos en esta mano pata hay una lesión por este lado yo no sé si aquí aquí o acá ¿qué hago yo? voy e infiltro a esta altura ¿se entiende aquí o no? y el caballo sigue cojeando ¿era ahí la lesión? no no voy acá arriba infiltro ahí deja de cojear era ahí ¿no aquí? era ahí ¿se entiende lo que veo? para eso también sirve ¿queda claro? ¿estamos? y así se dice ahora ¿cómo se ve esta cuestión? lo siento ahora esto porque todo lo que estudiamos lo voy a mostrar acá que es exactamente lo mismo las pinzas las mamas los cuartos los talones las barras las ranillas la laguna media las lagunas laterales la línea alba ¿sí o no? los ángulos de la suela abrimos y claramente ahí se ve el keráfino y el surco coro ¿qué hagan? hay algo que no dije y lo dije para el final ¿le van a cachar qué? cuando yo abro esto fíjense cuando abro esto voy a ponerlo acá se dan cuenta que yo esto lo saqué para lo que mostramos cuando abro esto ¿qué veo? veo primero acá abajo la membrana de Dios se dan cuenta que esto parece miren esto es la membrana pero se dan cuenta que esto parece ranilla ¿no? no, si yo les dije que la ranilla arriba se hacía negativo ¿no? pero cuando yo le pongo esto a una plasticina que se llama cojinete plantal toma la forma de la ranilla pero aquí se llama cuerpo piramidal ¿el cuerpo piramidal es ranilla? no es el cojinete que toma esa forma pero no está viviendo el cojinete ¿qué está viviendo? la membrana vellosa que cubre el cuerpo piramidal ¿se entiende lo que oye o no? ahora ¿qué más está viviendo aquí? ¿estáis viendo el rubete principal? porque ojo todos lo vamos a hacer en esto ¿estáis viendo qué cosa sería eso? el podófilo pero veo algo que no dije fíjense préstame el lápiz un lápiz eso no es para allá ¿eh? si ustedes miran ahí hay una línea ¿la ven o no? ¿ven esa línea? ¿la ven o no? ya esa línea es importante se llama surco o ranurungial la voy a explicar ¿cacháis que la uña termina en ese borde ¿no? ese borde se agarra en un surco ¿en qué surco? en un guiano ¿se entiende ahí? ahí se mete ahí está agarrado pero te da en cuenta que arriba se entiende que así metido en un surco pero te da en cuenta que arriba hay otro cototito ¿no? ese cototito es el rubete perióplico ese cototito ¿qué produce? el perióplo entonces literalmente esto se agarra y tiene un cototo arriba que no es no forma casco ¿qué forma? la cutícula y por eso queda esto cubierto acá arriba ¿se entiende lo que veo? es decir si miraran otra imagen y ustedes me van a entender al tiro van a hacer la analogía con eso pero aquí no voy a entender este este es el surco ranurungial ¿se acuerdan que lo vimos? ¿qué es el cototo? el rubete perióplico no el perióplo que forma el perióplo estamos claros así o no ahora aquí me digo acá también si lo miro acá ahí está el nervio palmar ¿lo ven o no? es un palmar porque estoy en el metacarpus pero cuando llevo la altura al nudo se divide miren ¿en qué se divide? en los nervios digitales nervios digitales anterior medio y posterior ¿se ven o no? ojo no es que salgan así anterior medio y posterior ¿se entiende lo que decía? pero veo algo importante también que adelante está la vena digital y atrás está la arteria es decir que si tú querís tocar el pulso aquí también se puede tocar pero de elecciones aquí ¿estamos? todo lo que vimos se remita a esto ¿quedó claro o sí o no? y acá 15 minutos